Íbamos examinando la casa de la Floripona. Está bueno, está bueno. Sí, pero, pero. Está viendo la casa de la Floripona. Sí, sí, Marlon. Es para Evelyn. Ahí está viendo la Raquel, mira, para que le manden un obsequio cuando venga Marlon o cualquier otro. Cuando anduve en el parque, los pilotes técnicos a la hora de la noche. Eso que se rasca la cabeza no es porque tenga piojos, sino los nervios que tiene. Vamos a grabar a la, ahí está viendo a la, a la Yamilet. A Raquel pidiendo a ustedes que le manden una muñeca. Una muñeca, duro, sí, una muñeca. Una muñeca. Tío Marlon, decíle, tío Marlon. Tío Marlon, tío Fernando, decíle. Y armamos el equipo. Ya lo armamos, ya lo armé. Ya lo armamos, ya lo armé, dígale. Ahora vamos a grabar a la familia. Tiene a Floripón. Floripón, una palabra, Floripón. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está viendo a la Goya con Marito. Oye, Mario. El Mario, ¿qué le van a mandar a decir a Fernando, a Marlon y a la Rosana? Que te manden dinero, a decirle. ¿Qué es lo que cuenta? A la Chaya Valdivia. Ahí está la favorita. Se le falta la política, la política, la política. 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 Chayito. Chayo. 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 Saluda a Marlon, a Fernando, a la Rosana. Ahí está viendo a May, que está rodeando el hombre. Así se mantiene este hombre. Ahí está Chayewyn. Chayewyn, saluda Chayewyn. Oye, te entreguen el avión. Cortana. Bimba, bimba, que te mande la pelota, a decirle. Cortana, ya que me entrega la cervecita, va bien. Todo, cortate bien. Ahora que no está bien, cortate bien. Mira la fachada de tu hermano, ¿eh? Desde que vino Wilmer, así se ha mantenido, ¿eh? No la ha parado, ¿eh? Ahí está la pipa del barrio. Mira, ahí está Chayewyn, Mario. Haz Mario una palabrita, Mario. Ayude a todos para allá. Ahí tenía el otro. Esta es la calle de Saluz, si acaso no la recuerda, Fernando. Para que fuera eterna esta, mira, ¿eh? Este es Seven Eleven. El hombre de los billetes. Hoy domingo, medio día, descansando, míralo. Hasta que goce el hombre, ¿eh? Ah, miren, hijo puta. ¿Te le pota? Está chupando. Tu política, tu política, vamos. Que te mande la muñequita, decíle. ¿Qué te mande la muñeca, decíle? Mandaba mi muñeca. Que Wilmer no me la trajo, decíle. Que Wilmer no me la trajo. ¿A vos, Raquel? Allá, allá, mira. Hablá, hablá, verga. Hola, Fernando y Marlito. Aquí va, aquí es el baño, ¿verdad? Está todo desarrayado, pero tengo como bodega. Aquí va a ser inodoro. Aquí va a ser inodoro. Mucho joder, borracho, jodido. El pueblo es mi hermana, me corta. Ya, comida, me corta. ¿Pero acá, sin ir para acá? Comida. Acá se está haciendo repellar, corta el repello. Me corta, mi hermana. Toda la vida me he cortado. Aquí, este es el cuarto de los chavales. Lo tenemos como bodega también. Ven. Este es el cuarto de los chavales. Vamos, Raquel. Son ver las decepciones, qué jodido. Vamos, ven. Másame mi bola de básquet, porque Wilmer no me la trajo. Chocala. No, una búsqueda viene a darle. Llevarle. Hablá así, no jodá. La embotelladora es Coca-Cola y Mexicola y cerveza. Todo, hay jugado, cerveza, palamar y todo. Y aquí todo es especial, especial, ya. Para mi hermana, ya. Para mi hermana. A la princesa, a la princesa. A la princesa. A la princesa. A la princesa. Vamos, a la princesa. Vamos, vamos. Vamos, marro y plano. Lo único que yo quiero. A ver, nos continúa. A la casa está en un solo desastre, porque es domingo no se trabaja. Yo no tiene billetes. Yo no tengo. Pues a mi ya miraron, pues a mi casa como va, solo me falta el reflejo, inodoro. Ese es un odio que estamos haciendo para que entre aire. El cuarto, ¿o qué? Ah, el cuarto. Vamos a ver la hora, que exactamente no la pusimos, pero son exactamente, ¿qué hora es? Las doce y veinte. Las doce y veinte. Las doce y veinte minutos, para que estén saliendo la hora más o menos aproximada, las doce y veinte minutos, para que estamos tomando el video. Marlo, mándame zapatos. Marlo, mándame zapatos. Marlo, mándame zapatos y ropa. Hay la bola de básquet. Es falte. Marlo. Unas pasas, una mujer, una de... Eso. Mira, a mí una moza. Marlo, una moza. Una moza de carrera. Carlos, Carlos, ¿no es para acá, Carlos? Sí, ya. Carlos. Mata, Carlos. Tu tambor, pedíle a Marlo. Tu tambor. Habla. ¿Ahí dice el tambor? Ropa y zapato. Ropa y zapato de luz. ¿Y el tambor? El tambor. ¿Y sí? Ah, bueno, pues. Esto es para que te acordes de todos los chavalos. Que aquí, si se le da uno, se le tienen que dar a todos. Aquí está la moñeca. Aquí se labra de que todos los chavalos están con esperanza de que cada quien entre sus juguetes. Pero se quedaron enchilados, dicen. Ya, que no traigan sus moñitos por aparte. Que sea un carrito chiquito, un moñito, para que los chavalos se alegren. O sea, serían uno, Maiclar. Otro, Mario. Otro, la Teleposta. Otro, Carlito. Otro, la Raquel. Otro, Chaewyn. Y otro, Bimba. Es correcto. O sea, hay que para que se acuerden de todos ellos.